¿Qué tal mis corazones? Bienvenidos a una receta más. Ahorita voy a hacer una rica y deliciosa ensalada. De fruta. Muy fácil de preparar. Muy deliciosa. Y vamos a partir en trocitos. Nuestras bananas. ¿Ok? Vamos a dejarlas por ahí. Y las vamos a poner acá. Tienen que tener sus manos bien limpias. Vamos a quitar las puntas. De esta manera. No sé si alcanzan a ver. Yo creo que eso se ve. Sí. Sí creo que sí. Casi se ve del mismo color del plato. Ok. Y la vamos a partir así. De esta manera. Ok. Ahí está. Si quedan trocitos ahí. Solo lo agriendo. Y cortemos. Vamos a hacerlo en trocitos. Muy fácil. Esta es una pera. Esta es una pera. Tenga mucho cuidado con los cuchillos no se vayan a cortar. ¿Ok? No hagan los trocitos ni muy grandes ni muy pequeños. Ok. Yo lo que voy a hacer lo voy a ir haciendo y voy a distribuir mitad y mitad. Aquí. Vamos a poner una parte por acá. Y vamos a poner otra parte por acá. Así de esta manera. Muy fácil y deliciosa. Esta fruta me fascina. Si no tienen las frutas que yo tengo. Pueden utilizar cualquier fruta. ¿Ok? Ay no. Esto es una delicia. Miren que picura. Saben que esta fruta. La semilla. La pueden sembrar ustedes. Pero dejenla secar. La semilla. Y cuando ya esté seca. Entonces la pueden sembrar. Vamos a dar vuelta por aquí. Se desliza un poco y. No queremos que. Vamos a cortar los trocitos. Así de esta manera. Y vamos a poner por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Ok. Lo vamos a dejar así paradito. Porque le vamos a poner piña. Así que no importa. Esto es para los amantes de las frutas. Están tocando el pibra. ¿Y yo aquí? Ok. 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 Bueno mis amores. Ya simplemente lo vamos a acompañar. Con esta delicia. A mí me gusta mucho. Le voy a poner a una. Sobre el mío. A la de la otra persona. Ups. Lo siento. Ok. Ahí está. Ahí no. Pero no importa. En la cocina se vale de todo. Yo no edito los videos. Así que es como que lo están viendo en vivo y en directo. Ok. Bueno. Así quedó nuestra deliciosa ensalada. Muy rica. Y muy deliciosa. Que Diosito me lo bendiga y hasta el próximo video. Bye.